Los 5 mejores puzles de princesas para entretenerte en casa. Me encantó este puzle de Lissiani para niños. Viene con 4 puzles de 48 piezas cada uno, lo que es perfecto para mi hijo de 6 años. Además, es un 2 en 1 ya que tiene doble cara con reverso para colorear, con imágenes de Disney princesas. Esto lo hace aún más entretenido y creativo. La calidad de las piezas es excelente, fáciles de armar y resistentes. Definitivamente recomiendo este producto a cualquier padre que quiera mantener a sus hijos entretenidos y estimulados mientras aprenden. Este set de puzles de Educa es genial. Me encanta la maleta con la que viene, es muy útil para guardar todas las piezas y llevarlas a cualquier lugar. Además, los puzles son progresivos, lo que significa que van aumentando su dificultad, lo cual lo hace muy estimulante para niños de distintas edades. El diseño de Mickey and the Roadster Racers es muy divertido, y mi hija adora a Minnie en su papel de ayudante. Sin duda, es un juguete entretenido y educativo que recomendaría a cualquier familia. Recientemente compré el puzzle El maravilloso mundo de Disney 2 de Educa y fue una experiencia increíble. Las mil piezas están muy bien diseñadas y encajan perfectamente. El resultado final es un hermoso póster de tamaño grande con todos los personajes de Disney que tanto me gusta. Me encantó el contraste de colores y la calidad de cada pieza. Realmente te sumerge en el mundo mágico de Disney mientras piezas juntas cada detalle. Si eres fanático de Disney y de los puzles, definitivamente recomiendo este producto. El puzzle de Clementoni de las princesas de Disney ha sido una excelente opción para mi hija de 4 años. Es un set de 3 puzles que consta de 48 piezas cada uno. La calidad del material es muy buena y resistente, lo que permite que las piezas encajen correctamente sin soltarse con facilidad. Además, las ilustraciones son bonitas y llamativas para los pequeños. El tamaño de las piezas es ideal para las manitas de los niños y les permite desarrollar habilidades de concentración y paciencia. En resumen, es un producto entretenido y educativo. Me encanta el rompecabezas de las princesas Disney de Educa. Tiene 100 piezas y la imagen es súper colorida y alegre. Es un gran reto para mi hija de 5 años, pero con un poco de ayuda, logra armarlo en no mucho tiempo. El cartón es de buena calidad y las piezas encajan perfectamente. Es un gran juego para pasar tiempo en familia, y es perfecto para los amantes de las princesas Disney. Definitivamente lo recomiendo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.